MÁSCATO DE JUEVEN Oiga, ¿cómo ha cambiado la vida de hace 34 años hasta ahora? ¿O para usted siente que el tiempo no ha pasado? Ha cambiado mucho. ¡Uso que ha cambiado la vida! ¿Sí? ¿En qué sentido? Mire, aquí mismo la gente, mismo aquí, yo, me manejan hasta aquí con la peca. La juventud no quiere desagajar. La juventud me llega a las personas ahí al lado, donde trabaja, ahí, que bye a rei de jardín. La gente se cuento, va para afuera. Para afuera. Para afuera, la juventud. porque para allá ganan plata y aquí pagan de a poquito. Oiga, pero usted no se ha modernizado porque es el único que he visto en todos los reportajes que todavía anda con ojotas. Igual que en ese tiempo, hace 34 años atrás. Y prefiero andar con ojotitas y parchaditos, pero le doy un peso a nadie. Suma resta, ¿ha sido feliz usted en esta vida? Yo vivo de trabajo, no. ¿Pero está contento, está feliz, no está contento? Mire, estamos así, así nomás. ¿Así, así? Sí. Nosotros los criamos con la tortilla, los criamos con el poroto. Ahora nadie come poroto, nadie come el chicharrón, nadie come el chancho, nadie come el pavo. ¿Qué comen ahora? Hay que comprarla afuera. ¿En los almacenes? En los supermercados. En los supermercados. ¿Qué va a almorzar hoy día? Hoy día no tengo idea aquí de lo que estoy llegando. ¿Pero qué le hace la comida a la licha? Ellos le hacen la comida cuando está aquí. Ah, entonces, ¿algo hay? ¡Eh! Algo hay, algo hay. Pero de la verdura no pasa nada. Mire, señora licha, le voy a mostrar ahí en la sombrita cuando yo la vine a ver a usted. Mire, señora licha, aquí está. Aquí está usted. Y alicha, venga, venga. Hola, me llamo Alicia. ¿Cuánto es? Hola, Alicia. ¡Alicia! ¿No puedo salir porque usted no lo pasa con la tele? No, si no, nada está él aquí. ¿Qué pasó? ¿Hay un teléfono? Sí, vos. Yo también, ha pasado unos pocos años. Si no, para nadie esto... Para nadie ha sido gratis. Mire, licha, ahí está. ¿Para dónde me vas? No te vayas, wey. Pero mírese, aquí está. Venga, licha. Venga, licha, por favor. Mire, ahí está. Mire. ¿Qué pasó? Yo no me alcanso a ver. Ahí estamos, mire. ¿Se ve? ¿Se ve? Entonces... ¿Qué pasó? Bueno, eso lo dejaron a él. Hace 34 años atrás. ¿Qué pasó? Ahora se vino usted con don Nelson. Ah. No, oiga, pero... Pero se quiere esconder. ¿A dónde se esconde? Oiga. No, porque no quiero, no quiero nada. Pero usted ha sido siempre escurridiza con don Nelson o no? ¿Qué quiere? Porque él dice que cuando él enviudó, la conoció usted. Y que al principio se dieron besos. Eso me dice. Bueno, si los hombres pueden decir muchas cosas. Pero después dijo que... Naranja. Oiga, señora licha. Diga. ¿Pero se casaron? Pololearon. ¿Qué tuvieron? No, yo lo conozco como mi abuelito. ¿Como su abuelito? Sí. ¿Y usted qué da tiene? Cien. Miren los tones que vienen a buscar aquí. Oiga, pero es su compañero. Él es su compañero día. Claro. Es decir, si viven juntos. Si viven juntos. Bueno, no. Pero no revueltos, digamos. No, para nada. Él vive allá, yo vivo acá. Pero usted lo ayuda a él, él le ayuda a usted. Eso sí. Eso es bueno. Es que eso es bueno. ¿Y cuando hace frío? Sí, se va a estar para más. Alicia Gaete y Nelson Berrío han construido una relación particular y con sus propios códigos. Mientras continúan con la sacrificada vida del campo, viviendo de lo que producen. Con sus 78 años, don Nelson, acostumbra a levantarse todos los días a las cuatro y media de la mañana para trabajar, conservando el mismo espíritu que hace más de tres décadas cuando lo conocí. ¿Usted conoce por aquí cerca, o doña Licha, un señor que se llama Fernando Pérez? Fernando Pérez, sí, de Ponte Nebra, ahora está allá en los Quintos del Diablo cuidando unas vacas allá. ¿Sí? Sí. ¿A cuánta distancia de aquí? Está muy lejos para allá, son tres días de caballo para allá. ¿A tres días de caballo? Dígale que lo pasé a saludar y que otro día nos vemos. ¿A Fernando Pérez lo quieres ir a ver tú? ¿Tres días de caballo? Sí. Yo le cuento después cómo me fue. Caballero, me hicimos un gusto. Muchas gracias. Señora Licha, que nos vaya muy bien. En 30 años, señora Licha, vengo de nuevo. Uy, decía tú, no. En 30 años más. No, está muy malo eso. ¿Por qué? En 30 años ya nos vamos a estar. ¿Nos vamos a estar? No. ¿Y usted? No sabemos, porque dicen que hay un caballero allá arriba y que manda. ¿Eh? Sí. Continuamos subiendo por el camino que se interna en la precordillera de la región de O'Higgins.